En conferencia de prensa, el presidente municipal de la Villa de Sachila, Sergio Raciel Valle López, informó que el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca informó que luego de haber resuelto dos juicios se ha declarado la anualidad del Decreto 1059 para designar a Fernando Nava como regidor de Sachila, por lo que una vez agotada las instancias por el quejoso, la petición de revocación de mandato queda sin efectos. Al respecto, el edil exhortó al Congreso del Estado a no caer en provocaciones, debido a que en el municipio de Villa de Sachila no hay vacantes disponibles, luego de que el pasado 5 de diciembre del 2014, el ciudadano Nahum Vázquez Robles tomara protesta como regidor de protección civil. Declararon improcedente la solicitud de Fernando Nava para que se le tome protesta como regidor. Bueno, creo que ya les habíamos compartido anteriormente que también la Suprema Corte ya había emitido su respuesta, sin embargo, el ciudadano Fernando Nava quiso agotar todas las instancias, está en todo su derecho, pero creo que ya también el Tribunal Estatal Electoral ha dicho que no es él quien debe asumir como regidor. Sin efectos, ninguna petición, ninguna solicitud o procedimiento de revocación de mandato que hubiese iniciado en contra de un servidor. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.